Bienvenidos y bienvenidas a Da Salud TV. Hoy tengo el honor y el agrado de encontrarme con el doctor Oscar Terrano. Él es otorrino laringólogo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la sinusitis. Se dicen muchas cosas acerca de esta enfermedad, que las mujeres con cabello largo padecemos de sinusitis. Hay muchos mitos y realidades, que si padecemos de dolor de cabeza por más de tres semanas, pues ya tenemos la enfermedad. Entonces, antes que nada, bienvenido doctor Oscar. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Gracias por tenerme en el programa. Es un gusto. Estoy muy bien. Gracias. El gusto es nuestro. Háblenos realmente entonces cuál es la realidad de esta enfermedad. ¿Qué es la sinusitis? Buenos días a todos. Es un gusto hablar de algo que es muy común en nuestro medio y que se considera que es una enfermedad que pues muchísima gente la padece. Primero quiero darles el concepto de lo que es una sinusitis. La sinusitis es una enfermedad inflamatoria de tipo infeccioso de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades que tenemos nosotros en nuestra cara y tenemos lo que son los senos frontales. Más adentro están los senos etmoidales. Por atrás de este está otro seno que se llama el seno esfenoidal y luego tenemos lo que son los senos maxilares. Los senos empiezan a desarrollarse desde uno de ellos, desde que estamos intraútero y cuando ya nacemos tenemos alguno de estos senos y progresivamente durante nuestro desarrollo los senos van creciendo. Cuando llegamos a los cinco años ya tenemos todos los senos completos. La sinusitis es una enfermedad que como tú decías pues siempre se relaciona con cuestiones que causan molestias. El tener el cabello largo o tener mucho cabello generalmente está asociado a humedad, no el hecho de tener cabello largo, sino que lo que sucede es que vienen las damas, se lavan el cabello durante la mañana y por cuestiones de tiempo lo que hacen es que se hacen una cola de macho y salen con el pelo mojado y esa humedad es lo que causa el problema. Pero creo que me tengo que ir un poquito para atrás y explicarles algo, perdón, por lo que es con relación a la enfermedad. Guatemala, país de la eterna primavera, pero esto tiene su pago, que nosotros tengamos un clima así de perfecto y de que tengamos esta variabilidad de temperaturas tiene su pago, esto tenemos en alguna forma que compensar esta situación. Primero porque tenemos cambios muy variables de temperatura. Climáticos. Exacto, Guatemala tiene una cosa que se llama microclima. Si tú ves el clima ahorita, amaneció frío, oscuro, con mucha humedad, para mediodía tenemos una temperatura de 28, 30 grados en el cual ya la chaqueta se nos hace incómoda y entonces esas variabilidades de temperatura y caídas de 15 grados de temperatura en un solo día, eso es lo que se llama microclima y eso nos afecta. Aparte de eso, tenemos otras variantes importantes como son la contaminación, el polvo, la humedad, la cantidad de humo, la cantidad de contaminantes que tenemos, es increíble. Y ayer tuvimos un fenómeno muy importante de que va a afectar a muchas personas en la región. La erupción del volcán de Pacaya, si tuvieron oportunidad de ver ese manto de humo que se formó sobre toda la ciudad, eso definitivamente va a afectar a muchas personas en sus vías respiratorias. Entonces... El polen también. El polen. El polen es increíble. La polinización en Guatemala es constante. El hecho de país de la eterna primavera significa que todo el tiempo vamos a tener, van a haber flores en alguna de sus etapas y va a haber polinización constante. ¿Y quiénes pueden padecer esta enfermedad de la sinusitis? La sinusitis la puede padecer cualquier persona. No importa su estrato social, no importa su edad, nada. La sinusitis, podemos tener pacientes con sinusitis que van a manifestar la enfermedad incluso siendo muy pequeñitos, siendo bebés. Y esta es una cosa muy importante porque la sinusitis en la población pediátrica sí puede representar una emergencia médica. Emergencia que requiere hospitalización y el tratamiento con antibióticos intravenosos. ¿Por qué razón? Porque las estructuras son tan pequeñas. Todas las cápsulas óseas que envuelven o lo que son los senos paranasales son tan delgados de que llega un momento de que puede haber permeabilidad y la infección transmitirse hacia cerebro, puede transmitirse hacia otros órganos y entonces complicar muchísimo. Pero hemos tenido casos de bebés que han tenido sinusitis que hay necesidad de hospitalizarlos. La causa generalmente de estas cuestiones en los bebés está asociado generalmente a cuestiones alérgicas. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. La sinusitis, la causa generalmente está asociada a un catarro en la población adulta. Es un catarro y por eso es de que la gente dice se me perduró tanto el catarro que ahora ya tengo sinusitis. Lo que sucede es de que la sinusitis empezó como un proceso catarral, contaminó los senos paranasales y eso dio lugar ya después a que se diera la sinusitis y entonces el problema seco termina en sinusitis. Por supuesto, ya estoy comprendiendo mucho mejor y espero que ustedes en casita también lo que nos están viendo a través de este canal porque es muy importante, porque es una enfermedad que cualquiera puede padecer como ya mencionó el doctor. Pero ¿cuáles vendrían siendo los síntomas reales que uno dice bueno, tengo que ir a visitar al doctor porque tengo este y este y este síntoma? El proceso catarral generalmente logramos nosotros limitarlo y comprenderlo bastante bien. Generalmente los estornudos, el dolor de cabeza, el decaimiento, podrían haber febrículas y todo eso generalmente lo asociamos a lo que podría ser un proceso catarral. Pero hay una cosa muy importante en cuanto a lo que es la sinusitis y es el hecho del dolor de cabeza. El dolor de cabeza generalmente es frontal. Muchas personas llegan y dicen me duele la cabeza y se señalan en las áreas laterales, en las regiones temporales. Generalmente nosotros eso lo asociamos más a cuestiones tensionales. Pero un dolor que se localiza en la frente, en el centro de la frente, que abarca... Ligado con la nariz. Que abarca el puente de la nariz, que si la persona se presiona a esta porción, resulta sumamente dolorosa, eso nos puede indicar de que hay un proceso inflamatorio dentro de los senos paranasales. Luego está la rinorrea, o sea, la moqueadera, perdón, la descarga constante de mucosidad. Como si fuera agüita transparente. No. ¿O no? No. Eso está más asociado a que sea un proceso alérgico. Alérgico. Rinítico. La sinusitis ya es un proceso infeccioso y entonces las características del moco cambian. Ya. Hay una invasión bacteriana, lo que significa que entonces el moco primero se va a volver más espeso y va a cambiar de coloración. Desde amarillo, una gama para arriba, hasta verde, e incluso en muchas ocasiones acompañada con estrías de sangre o puede haber sangrado debido a la inflamación que se da dentro de los senos paranasales. Entonces, la mucosidad persistente, una mucosidad purulenta, el dolor de cabeza, esto puede dar mucho decaimiento, mucha fatiga, mucho cansancio. Desesperación también. Exacto. El paciente está con así, no se puede concentrar y es molesta la situación. Entonces, dolor de cabeza con una descarga mucoide con características que no son claras, que son normales, eso debemos ya de sospechar una sinusitis. ¿Y cuál sería el tratamiento, doctor, para estas personas que padecen de esta enfermedad de la sinusitis? El 90% de las veces el tratamiento de la sinusitis es médico y quiero hacer énfasis en eso porque lamentablemente se dan muchas cuestiones a nivel médico que pueden alterar esta situación. Pero el tratamiento es médico. Una vez existe sinusitis, nosotros tenemos que tratar no solo los síntomas, sino la causa de este. Si esto es una bacteria lo que está causando esta infección, tenemos que darle antibiótico, tenemos que darle descongestivo, tenemos que darle antiinflamatorio, analgésicos. Pero el tratamiento es eminentemente médico. Únicamente un pequeño porcentaje de los pacientes y no de primas a primeras, sino ya después de haber dado varios tratamientos y que hay fallo en cuanto a la respuesta que el paciente pudo haber tenido, es cuando decidimos en algún momento dar o proceder a cirugía. Pero la mayoría de veces el tratamiento está dado con antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. Usted mencionó ahorita la palabra cirugía, doctor. ¿En qué momento ya uno dice, bueno, tengo que acudir a una cirugía si padezco de sinusitis? ¿Cuál sería como ese, no sé, ese momento que uno dice, bueno, tengo que acudir lamentablemente a una cirugía? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Esta es una decisión, lamentablemente, que no viene del paciente, sino viene del médico y deben de confiar y deben de tener un médico en el cual confíen. Es importantísimo que la persona que los esté tratando tenga credenciales y sea confiable. Una vez existe la situación de que el paciente no mejoró con el tratamiento y dimos uno y otro y otro tratamiento y no hay mejoría, porque esto sucede. Ese es ese 10% que llevamos a cirugía. Y si eso ocurre, entonces lo que tenemos que hacer es una tomografía o un estudio de imágenes de los senos paranasales para determinar qué es lo que está pasando. Puede ser de que uno de los drenajes de los senos esté tapado, puede ser de que la desviación del tabique nasal sea tan marcada que esté bloqueando completamente el drenaje de los senos, puede ser de que tenga muy grandes los cornetes y eso no permite que haya un drenaje adecuado de las secreciones. Entonces, todas esas cuestiones se toman en cuenta en el momento de estudiar las imágenes. Puede ser una radiografía simple de senos paranasales o una tomografía de senos paranasales. Una vez tenemos nosotros las imágenes, entonces ya platicamos con el paciente, se le muestran las imágenes y se analiza qué es lo que está pasando. Y generalmente procedemos a quirófano. Hoy por hoy tenemos la dicha de tener tecnología de punta. Claro, mucho más avanzada. Es mucho más avanzada. Cuando tú hablas con alguien mayor, te va a decir que lo operaron de los senos paranasales y que le levantaron la cara, que le levantaron todo para poder limpiarlo. Esto era una cirugía que se hacía antiguamente, pero hoy tenemos ya instrumental tan moderno que nosotros estamos a la par del primer mundo en lo que es tecnología y técnicas quirúrgicas. Todo es hecho a través de endoscopía. Se llama cirugía endoscópica de senos paranasales o cirugía funcional de senos paranasales. ¿Qué significa esto? Es de que todo lo hacemos a través de las fosas nasales, todo lo hacemos a través de las fosas nasales, usando instrumentos muy delgaditos y manipulando lo menos posible y llegando a componer lo que necesita ser arreglado. Que si está tapado, lo vamos a destapar. Que si está torcido, lo enderezamos. Que si está muy grande, lo reducimos. ¿Y qué pasa si es crónico? Esa es la cuestión. La sinusitis ahorita, después de tres meses, si una persona tiene sinusitis, después de tres meses, se considera una sinusitis crónica. Ya. Y eso es lo que hace la diferencia. A ti te dicen, tómate esa pastilla y te la vas a tomar por una semana. Posiblemente vas a empezar a la madre. Si yo no soy mucho de tomar medicina y si hago esto y si hago el otro y que si me echo esto, porque Guatemala es muy dado a cuestiones naturales. Hagamos las cosas naturales. Y que no sé si tú has oído acá en Guatemala tenemos una cosa que le llaman pastillo. Sí. Ok. El pastillo es una... Es un como paste, chiquititito. Pero causa tal grado de lesión dentro de la nariz y la gente empieza a descargar una cantidad de mucosidad que erróneamente piensan de que se están curando. Cuando lo que pasó es de que la quemadura que el uso de ese pastillo hizo produce mucha lesión dentro de la nariz y la gente dice me está sacando todo el mal. No es cierto. Quemó, pero el mal persiste. Entonces, la cronicidad después de tres meses, si el antibiótico, si la medicina que nosotros dimos no funciona, tenemos en algún momento que operar a ese paciente. Ok. Perfecto, doctor Oscar. Le agradezco muchísimo. Yo creo que pues fue bastante bien explicado lo que es esta enfermedad de la sinusitis para todas aquellas personas que tal vez están pasando por alguno de estos síntomas. Ya saben pues cuál es el tratamiento, cuándo es crónico, qué se debe hacer y por supuesto acudir a un buen médico como lo es el doctor Oscar Terraza que muy amablemente pues nos acaba de explicar esta enfermedad que es la sinusitis. ¿Algo más que quiera agregar para finalizar? Tal vez sí, y lo que es es darles recomendaciones muy específicas. Si ustedes padecen de sinusitis o padecen de los senos paranasales tal como tú dijiste en un principio, traten de secarse su cabello. No anden descalzos. Procuren no tener mascotas. El perro y el gato principalmente son sumamente dañinos si ustedes tienen este tipo de problema. No se van a curar si ustedes tienen un gato y peor si duermen con él. Como les mencioné, esto está asociado directamente a lo que es ambiente. Cambios de temperatura, contaminación, polvo y humedad son factores que contribuyen directamente. Entonces, dentro de lo posible, traten de controlar estos factores dentro de su casa. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Sala de Espera aquí por DaSalud TV hablando hoy de la sinusitis. Espero que haya quedado claro y si no cualquier consulta ya saben que se pueden comunicar con el doctor Oscar Terraza otorrino laringólogo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos con más.